En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos enseña a alabar a Dios, a mirar la realidad de sus ojos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Al regresar los 72 discípulos de su misión Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo y dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y los prudentes Las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así tú lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo Y a quien el Hijo se lo quiera revelar Después, volviéndose hacia sus discípulos Jesús les dijo a ellos solos Felicen los ojos que ven, lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Sin duda que nos unimos a Jesús en esta alabanza agradecida al Padre Porque en su infinita bondad, sin mérito de nuestra parte, ha querido revelarnos los misterios de Dios Simplemente porque así lo ha querido Dado que nadie conoce al Padre sino el Hijo Desde la persona de Jesús se nos revela el misterio de Dios Porque Cristo quiso darlo a conocer ¿A quiénes? A los pequeños, a los sencillos, a los humildes de corazón En ese espíritu nos abrimos al don de Dios En ese espíritu que inflamó el pecho de San Alberto Hurtado Queremos vivir este Adviento encarnando esta bienaventuranza Felices porque hemos visto a Dios Felices porque hemos escuchado su palabra Felices porque tenemos la oportunidad de servirlo entre los pequeños Y así hacer manifiesto para otros muchos Que el reino de Dios ya no solo está cerca Porque el reino de Dios está entre nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirlo dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que estemos entre las manos de Dios Como esta hostia que sostiene Juan Pablo II Y que el Señor les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!